Habló de otros temas Alfredo Lin en su rueda de prensa el día de hoy, sobre la llegada de Luis Enrique Ramírez Aldaña como nuevo secretario de Seguridad Pública en León a partir del próximo 10 de octubre. Dijo Lin Altamiriano que, dadas las actuales condiciones de inseguridad, el nuevo secretario deberá hacer un esfuerzo adicional. Mencionó que Ramírez Aldaña cumplió con los requerimientos planteados para ocupar el cargo y que lo más deseable es que permanezca ahí todo el trienio. Sin embargo, mencionó que si no cumple con las obligaciones propias de su cargo o comete algún acto de corrupción, alguna falla, tendrá que ser despedido. Este es el planteamiento de Alfredo Lin ante, bueno, una parte importante del gabinete anunciado ayer por Héctor López Santillana. Es importante reconocer el hándicap en contra con el que se está iniciando esta administración en el tema de seguridad pública. ¿Por qué? Porque no se le va a exigir a esta administración lo mismo que a cualquier otro, se le va a exigir más. Ese hándicap en contra, heredado por la actual administración, obliga a hacer un esfuerzo adicional. Y de eso está consciente Héctor López Santillana y su equipo. En relación con la persona que por lo pronto se le está invitando, porque bueno, pues se siguió un proceso. Entonces, nosotros estuvimos al pendiente de que se respetara un proceso, así se hizo y después de ese proceso se llega a esa conclusión. Entonces, para nosotros lo importante es, ¿se respetó el proceso? Sí. ¿Cumplió con los perfiles establecidos desde antes? Sí. Antes de tener nombres, se establecieron las reglas del juego. Y las personas que mejor cumplieron con las reglas del juego son las que anunció Héctor el día de ayer. Entonces, aquí lo importante es que no estás haciendo trampa, sino que estableces requisitos, estableces reglas. Y ahora sí, ¿quiénes son los que cumplieron mejor esas reglas? Estos son. Bueno, hay que empezar con ellos. En el tema de seguridad, sí, nosotros advertimos que empezamos con un hándicap en contra.